Hola, bienvenidos a Senderos de Paz, un espacio institucional producido por la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República. Senderos de Paz para escuchar las voces que construyen la democracia y la paz de este país. Hoy nos acompaña el senador Hernán Andrade Serrano, miembro de la bancada del Partido Conservador de la Comisión Primera y también un impulsor de este proceso de paz. Senador Hernán Andrade, bienvenido a Senderos de Paz. Jorge Luis, saludo muy especial y a todos los colombianos, un mensaje pacífico para todos los colombianos. Muchas gracias, senador, por estar con nosotros. Hablemos un poco para hacer algo de pedagogía con los colombianos, senador Hernán Andrade, en torno a todo este proceso que lleva el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con la guerrilla de la FARC. ¿Qué futuro le ve al proceso? ¿Es este definitivamente el final del conflicto en Colombia? Diría, Jorge, que primero el principio en cuanto que a la negociación se llega por una política pública que nosotros defendimos de seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe. La gente no liga los dos temas. Seguramente si no hubiera habido esa política de seguridad democrática, la FARC no se sienta al camino del diálogo, de la salida política al conflicto. Yo quisiera recalcar esos ocho años del presidente Uribe, donde en mi concepto, Hugo Chávez abrió la frontera en el momento más inoportuno de esa política de seguridad democrática. Comienza el periodo del presidente Santos en la propia posesión. Juan Manuel Santos anuncia y enuncia para dónde va su política. La llave de la paz la tengo acá, dice el 7 de agosto del 2010. Entendimos el mensaje. Se había trabajado la ley de víctimas. El Partido Liberal asume el tema, lo presenta con presencia del gobierno nacional. Entendimos el mensaje, fuimos ponentes, porque no se puede reparar, no se puede llegar al fin del conflicto, que es su pregunta, sin reparar 7 millones de víctimas directas. Por lo menos la mitad del país, casi la mitad del país ha sido afectada. Después viene un tema que sigue rigiendo y sigue dando el marco jurídico para la paz. Ahí entendí yo, en el caso particular como ponente, para dónde iba el tema y que los diálogos se venían adelantando en un momento de mucha prudencia en La Habana. Es pedido el marco jurídico para la paz que todavía la FARC se niega en ciertos aspectos a aceptar, pero ese es el soporte de la justicia transicional, ese es el soporte de lo que se va a afirmar. Viene el tema del fortalecimiento del fuero penal militar. Después viene la posibilidad del referendo el mismo día, de unir las fechas, que también lo sacamos 2010-2014, y viene todo este episodio nuevo, ya de la fase pública de la negociación. Viene toda esta negociación de estos años, las dificultades que ha tenido, pero muestras contundentes del cese unilateral al fuego que ha derretado la FARC, las estadísticas, ¿quién puede negar? Hoy el ministro de Defensa me buscó las estadísticas del país, de mi departamento, donde viene reduciéndose y ya viene el momento final, este, donde los colombianos tienen que tener certeza que paz, no puede haber paz armada, no puede haber paz con armas, no puede hacerse política con armas. Y en este momento que es el tema crucial, zonas de concentración, dejación de armas, la pregunta, si estamos en un momento crucial, este no es el fin del conflicto, este es el principio del fin del conflicto. La firma de La Habana apenas es un acuerdo sobre unos puntos para comenzar a explorar con una Colombia, mejor una Colombia posible, una Colombia que el Estado llegue a esa orinoquía, a esas zonas avanzadas, a donde se ha producido el conflicto, con un tema que todavía tendremos oportunidad de dialogar, que es el narcotráfico, pero la pregunta es, si se va a firmar, en mi criterio sí, bien, bien firmada, sin cambiar modelo económico, sin entregar nada sustancial de la patria, del Estado, pero ese es apenas el comienzo de un camino largo que van a ver, no la generación nuestra, ni suya, sino las próximas generaciones. Es lo que anhelamos indudablemente todos los colombianos, senador Andrade, precisamente usted que es un hombre que ha recorrido todos los rincones de este país, que le cabe este país en la cabeza, senador Andrade, ¿cómo visualiza a Colombia en un futuro, en una etapa de posconflicto, luego de un hipotético acuerdo de paz? Sí, Jorge, uno puede recibir con escepticismo el pos, yo tengo más confianza en esta parte, porque esta es más mecánica, zonas de concentración, el posconflicto es muy complicado, para mí hay un lunar en este momento que es el aumento excesivo de las hectáreas de coca, porque las hectáreas de coca con una mejor productividad es el combustible, el carbón, es el fósil, es lo que incendia la hoguera del conflicto, no el armado, no solamente el armado, toda clase de conflicto. Ahí tenemos un lunar por resolver, y el otro, el obvio, el que se ha repetido hasta el cansancio, mientras el Estado colombiano no llene ese 52% de la geografía nacional, el 52% es despoblado, es zona donde la FARC ha tenido arraigo, muchas veces no popular, sino que es lo único que imparte justicia. Ahí está el secreto, cómo le llegamos al retorno Guaviare, a San Vicente del Caguán, a Unión Penella, a Bichada, a toda esa geografía, a Nariño, a Cauca, a toda esa zona del Putumayo, cómo la cubrimos con Estado, con presencia, con alimentación escolar, con educación, con jueces de paz, con todo lo que significa el aparato estatal. Ahí está el gran reto, a partir de la firma viene lo más difícil, que el Estado cope, que el ciudadano se sienta incluido en esta nueva Colombia y que la gente crea que hay una nueva realidad, porque la FARC ha ocupado ese papel que nosotros hemos descuidado. Entonces nos viene una etapa difícil, complicada, costosa, en billones de pesos, pero donde los colombianos tienen que poner el corazón para que esa otra Colombia que ha estado olvidada, la Colombia profunda que alguna vez habló Andrés Uriel, esa otra Colombia, esa media Colombia, se llenen esos vacíos. Así que, siendo importante esta etapa de negociación, es mucho más importante y más complicado lo que se viene de ahí en adelante. Allá los amigos del Guaviare, donde ha habido una cultura diferente, una cultura de conflicto, una cultura, no los estoy ofendiendo, pero es cierto, una cultura de narcotráfico. A eso campesinado hay que llegarle con verdadera solución. Entonces, esa es la etapa que nos falta por recorrer, que vamos a comenzar a recorrer este año, pero es una lucha, así como la ley de víctimas se programó a 10 años, que nos toca prorrogar, este postconflicto no deja de recorrerse no menos de 20 años para encontrar equilibrar la pobreza y equilibrar las dos colombianos. Gracias, senador. Históricamente, nosotros los colombianos hemos manejado una especie de cliché en ciertos temas, pero en especial este de la paz, senador, a propósito de que también nosotros anhelamos y es la voz que elevamos desde senderos de paz de que ojalá podamos alcanzar esa paz definitiva. Pero hay un tema cliché, como le decía al principio, es el modelo político del país. Firmados los acuerdos de paz, obviamente, el panorama político del país va a cambiar. ¿Cómo lo ve el senador Hernán Andrade este modelo político? ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué hay que mejorar? Es un reto para la sociedad, está un momento de crisis de los partidos, de las instituciones, un momento terrible. 60% de los colombianos no se sienten en los partidos políticos, no liberal y conservador, todos los partidos políticos, una uribismo, centro democrático, una verde y una izquierda, el 60% está por fuera. Entonces, el primer reto es fortalecer partidos políticos porque es institucionalidad y ese encuentro lo hicimos en Cartagena la semana pasada. La institucionalidad está en un punto muy bajo. El Congreso de Colombia regresó a mucho honor. Yo terminé la presidencia del Congreso 2009, 53%. Hoy estamos desafortunadamente en el 16% para no hablar de justicia, para no hablar de este ejército, Policía Nacional, en un nivel de crisis. Así que este es un reto para toda la institucionalidad. ¿Cómo lo concibo? Confianza de la institución, para que la sociedad vuelva a creer en un nuevo país. ¿Qué hay que hacer? Dos temas trabajamos en Cartagena. Una normatividad transicional para el aterrizaje de estos grupos políticos. Yo me resistí hasta marco jurídico para la paz, la posibilidad de participación en política, porque es muy difícil para la sociedad aceptar. Pero si ese es el costo de la negociación, la elegibilidad de voceros de la FARC, yo estoy dispuesto también, comandante Andrade, a colaborar con mi voto para que se prepare el aterrizaje de las personas que quieran participar en política a nombre de esas exorganizaciones al margen de la ley. ¿Cómo lo concibo? Una normatividad transicional para el aterrizaje de ellos. Y una normatividad para todos en financiación. Yo creo, por ejemplo, que es el momento de listas cerradas para Senado de la República. De ahí para abajo nos toca dar una transición muy larga. Financiación anticipada y efectiva, acceso de medios, que se mejore la democracia. Y que haya, lo que pasó en las ciudades capitales, Jorge, en más de 20 ciudades capitales del país ganó el voto de opinión, no ganó las maquinarias políticas. Así que tenemos que airear ese voto de opinión para que un nuevo aire llegue a la democracia. Y que los partidos entiendan ese reto. Nosotros tenemos una reunión esta semana, porque los partidos tienen que, al interior, relanzarse, reprogramarse para recibir y competir con los que vienen fuera del escenario. Ahora, no soy el primero que lo digo. Llevamos 20 años eligiendo por violencia o paz. Elegimos a Pastrana por el reloj y el acercamiento con Marulanda. Elegimos a Uribe cuando el Caguán. Elegimos a Santos para la continuidad. Elegimos la reelección de Santos para la continuidad del programa de paz. Es hora que el próximo presidente no se elija por violencia y paz, sino por avizorar los temas del país. Así que es un reto difícil. Yo lo avizoro con optimismo. El Congreso tiene un reto grande. El desarrollo de ese acuerdo de La Habana que tenga que ser en el Congreso, que tiene que ser en el Congreso, lo que significa que tenemos que fortalecer el Congreso para darle una respuesta institucional a este nuevo reto. Muy bien, son las opiniones del senador Hernán Andrade Serrano aquí en Senderos de Paz. Los invitamos a unos mensajes institucionales y ya volvemos. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos, se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Muy bien, senador Andrade. Indiscutiblemente que los procesos de paz como los que se han dado en diferentes partes del mundo no son fáciles. El de Colombia obviamente no iba a ser la excepción. Hay muchas voces en pro y en contra de este proceso, sobre todo de la oposición que viene criticando fuertemente todo el proceso de paz. Pero en opinión del senador Hernán Andrade, ¿se le ha entregado el país a las FARC durante toda esta negociación? Pero antes de responderle a esa pregunta que es oportuna y clave, la oposición sirve. ¿Te imaginas la mesa de La Habana? Allá el Estado representado sin que aquí en Colombia haya voces disonantes, claro. ¿Cómo se negocia? Así que Álvaro Uribe ha cumplido un papel, Alejandro Ordóñez ha cumplido un papel. Porque la sociedad es diversa y así lo deben entender allá. Que acá no es un juego, acá es un juego pero democrático, pero donde hay voces diferentes. No, en la ceremonia dominical de mi misa dominical se me acercó un señor el pasado domingo y me hizo la misma pregunta con algo de rabia. ¿Está lista la entrega del país? No, no estamos entregando modelo económico. La justicia transicional significa que la FARC aceptan por primera vez la constitución y la ley. Los invito a que los colombianos bajen por internet el acuerdo agrario. A ver qué, qué se ha entregado. La posibilidad de unas zonas de reserva campesina en el marco de la ley, controladas por el gobierno y con presencia de la ley en lo máximo. Tierras, claro que el conflicto de tierras tiene que ver la redistribución de las tierras, pero pueden leer, yo los invito, está en internet, porque lo que se queja, lo que ha adolecido el proceso de paz es de falta de comunicación. Los colombianos no se han compenetrado de lado y lado. Le dan el documento agrario y uno diría que se ha entregado. Una circunción especial de paz en el Catatumbo, en una zona del Huila o Balsillas o Caquetá o en el Putumayo, en el sur del país, que haya una curula adicional en cámara, no para la FARC, para las personas que viven en la región. Eso se entrega del país. ¿Cuántas curules adicionales cuesta? O no hubo en la Asamblea Constituyente curules adicionales para grupos armados. Así que no estamos entregando nada del modelo, ni económico, ni social. Lo que sí tenemos es que saber que ese 50% de pobreza es una vergüenza nacional e internacional y no estamos repitiendo el discurso de la FARC, estamos hablando de la realidad. El ser uno de los países más desiguales del mundo nos exige un reto muy grande, el derrotar esa cultura de pobreza que existe en el país. Así que después de la firma nos viene un reto con el propio modelo que existe, pero con nuevos actores de construir una nueva institucionalidad de un nuevo país. No, no se está entregando. Revista, yo tengo una gran preocupación. Seguramente va a ser mi debate en el próximo semestre, el de los cultivos ilícitos. No comparto el planteamiento del presidente Juan Manuel Santos ni del ministro Yesí Reyes. Entonces, reblandecer la política antidrogas no nos va a dejar ningún fruto. Desde la firma, desde el comienzo de la negociación no puede haber vínculo entre ese aumento de la coca y esa negociación de paz. Tenemos que romper esos vínculos. Así como la FARC tiene que romper con el narcotráfico, el Estado tiene que combatir. Ahí tengo mi gran preocupación porque desde que haya narcotráfico va a haber bandas criminales. Ahí tengo una preocupación no de poca monta. Pero no, colombianos, en ninguno de los puntos negociados se está entregando. Ni el modelo político, ni el modelo económico, ni el modelo social del país se los podemos asegurar. Muy bien, senador. Estos espacios institucionales como este de Senderos de Paz, los hacemos precisamente para hacer pedagogía de diferentes temas que se discuten al interior del legislativo. En esta oportunidad, pues, el tema del proceso de paz. Pero, senador, aprovechando esa elocuencia y ese conocimiento que usted tiene en todo el trámite de los actos legislativos que se han dado en torno, o al interior de la Comisión Primera, de la cual usted es miembro y en la plenaria del Senado de la República, hablemos un poco y expliquémosle de manera pedagógica a los colombianos el tema de los planes de inversión para paz, en qué consisten y cómo va a ser la implementación de estos planes. En el acto legislativo, en el proyecto de acto, porque acto es el día que se apruebe y se publique, se dan unas facultades para mover los rubros estatales. Y hasta ayer caímos en cuenta que las facultades no tienen que ser solo para el presidente, tienen que ser para los gobernadores y los alcaldes, para dedicar los pocos recursos que hay a los temas centrales de donde el país está adoleciendo. Por ejemplo, hay un tema de posconflicto, vías terciarias. Hay que ayudarle al campesino a sacarlo. Hay que apoyarlo y ayudarle. Educación, salud. Hay que fortalecer los rubros que signifiquen romper y llevar más gente a la inclusión social. Así que estamos tramitando un acto legislativo que permita tener herramientas para que cuando se firme en La Habana, aquí el 20 de julio regresemos a desarrollar la agenda. Mientras tanto, le estamos dando unas facultades al presidente para expedir unos decretos ley que se puedan sacar por decreto, no necesariamente los de la referendación, y para el tema de planes de inversión para que pueda llegar el Estado a esas zonas. Entonces, estamos en este momento en un momento definitivo de esas facultades para que el Congreso asoma el papel con un trámite abreviado, mucho más breve, en unas 50%, dos terceras partes de celeridad, para que en el otro semestre, y si nos toca seis meses más, en el 16 de junio del 2017, esté todo el paquete legislativo desarrollado. Porque la experiencia indica, Jorge, que donde no se firme y no se desarrolle rápidamente, el acuerdo comienza a declinar. Y en ese interreno, mientras tenemos las facultades como Congreso, que las tenemos y nos las otorga este acto legislativo para desarrollar, y las facultades al presidente, viene la referendación popular. Viene lo que los colombianos están esperando, la entrega de armas. Y viene un periodo que es el de la referendación, donde Santos tiene la razón. Lo que le da legitimidad, lo que le da soporte, lo que le da posibilidad de ir a la Corte Constitucional a recibir el visto de constitucionalidad, es el derecho fundamental a la paz. Y así no se requiera formalmente la referendación. Llámese el camino que nos indique la Corte Constitucional, se requiere que el constituyente primario, el ciudadano, ratifique este acuerdo de paz. Así que siguen unos meses. De aquí al 16 de junio, el séptimo y octavo debate en la Cámara, para sacar el acto legislativo que le da facultades al presidente y que le da facultades al Congreso para tramitar rápidamente el desarrollo de los acuerdos de La Habana y para modificar esos planes de inversión. Y viene en los próximos cuatro o seis meses el fallo de la Corte Constitucional y la convocatoria a refrendación popular. Y ahí se abre otra discusión, que es la que no han terminado en La Habana. Plebiscito o constituyente. ¿Cuál de ustedes es el mejor mecanismo para refrendar estos acuerdos? El más rápido es plebiscito. Desde el punto de vista de ortodoxia constitucional, no es ortodoxo el plebiscito tampoco, porque es una decisión del Ejecutivo. Yo creo que la Corte nos va a tirar línea en esas famosas sentencias moduladoras. Nos va a decir si el umbral se mantiene, si disminuye, pero va a concluir, en mi sentido, que sí se requiere que el colombiano de a pie, el ciudadano ratifique el proceso de paz. ¿Eso qué permite? Celeridad. Porque ese es plebiscito es una convocatoria. Consejo de ministros y nos fuimos. Si es constituyente, es un proyecto de ley, trámite legal, usted se imagina esa discusión en el Congreso, y estaríamos en constituyentes el próximo año. El mecanismo que permite más agilidad es el del plebiscito. El plebiscito es un mandato político, la constituyente sí produce normas jurídicas. En cambio, aquí sería mandato político a través del plebiscito o consulta popular, como nos quiera tirar línea, recibimos línea de la Corte Constitucional y después desarrollo legislativo. Así que, en mi sentido, y eso es lo que el gobierno está tratando de imponer con la fuerza de la razón y de las ideas, la constituyente nos lleva a un terreno 2017 mucho más largo, políticamente difícil, que nadie asegura, y nadie asegura resultados 2018, si no es ahora, este semestre, pese a las dificultades de popularidad del presidente Santos, estamos a dos años de un nuevo periodo. Así que la FARC yo creo que finalmente va a tomar el camino de este acto legislativo, el camino que trace la Corte Constitucional, y como se ha señalado por muchos, por Horacio Serpa, por Rodrigo Uprimi, la constituyente sea el paso siguiente. Hay muchas normas que sí se requieren constituyente, pero que el acuerdo se haga y se ratifique vía plebiscito o consulta popular. Entonces la pregunta te la respondo, Jorge, para mí el camino es la refrendación vía plebiscito, vía consulta popular, en este mismo semestre. Si eso no es así, se enreda el proceso de paz. Muy bien, son las opiniones del senador Hernán Andrade Serrano aquí en Senderos de Paz. Los invitamos a unos mensajes institucionales y ya volvemos. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos, se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Senador, usted ahorita tocaba el tema de las zonas de concentración. Su departamento, el departamento del Huila, históricamente ha sido uno de los departamentos más golpeados por la violencia. ¿Qué opinión le merece en este tema de las zonas de concentración? Y entiendo que usted se ha venido oponiendo un poco a que se hagan esas zonas en algunas partes de su departamento. Pero, Jorge, si uno contesta que sí lo linchan en su departamento, esperemos. Es que es el pánico. El pánico que tiene la gente. Nosotros los huilenses estuvimos cuando a Hechen nos secuestraron en el Aeropuerto Internacional de Lobo, que después lo llamaron jocosamente los huilenses del Aeropuerto Internacional de los Jorge Eduardo Hechen. Entre la carretera y la zona de extensión habían 15 minutos. Entre Neiva y la zona de extensión 20 minutos. Recuerda que la Fardón visitó en el centro de Neiva, en la Torre Miraflores y se llevó a Gloria Polanco y se llevó a secuestrar. Entonces, el millón de huilenses, lo mínimo que nos dicen a sus voceros es nos vayan a traer esa zona de concentración a casi la... Otra vez. Tuvimos el Caguán a 20 minutos. Tuvimos ese desgaste. Pero yo en eso tengo que obrar con consecuencia con lo que estamos hablando. Lo que sea necesario e indispensable para que se concentre. Porque es que la gente liga la zona de concentración con la zona del Caguán. Claro. La gente dice zona del Caguán, Coca, secuestro de Hechen, asesinato de la cacica, todo lo que pasó, narcotráfico, aterrizaje. No, estas zonas de concentración que tienen que ser es la zona que es un espacio intermedio para recibir la visita de la ONU. Ha faltado pedagogía. Claro, claro. La gente liga zona de concentración con Caguán. Claro. Yo diría que ha faltado muchísima. Yo que soy admirador de vieja data de Humberto de la Calle Lomana. Humberto de la Calle debíamos tenerlo duplicado allá y acá explicando. Y el gobierno se dejó coger ventaja de la oposición. Y entonces la gente dice no van a entregar las armas. Es que si no hay entrega de armas no hay negociación. Pero es que dice dejación. Pues es que si no la entregan físicamente a un país vecino o a la ONU pues no hay negociación porque en el marco jurídico para la paz exige la dejación de las armas. O sea, a esto le ha faltado todos estos programas. Una tarea muy grande. Y porque la memoria colectiva del Estado colombiano y del asociado es muy difícil. Es más fácil venderle de que aquí va a haber que no va a haber paz que estamos entregando el país que estas zonas de concentración. Esas zonas son un espacio territorial pequeño como concertó el Congreso fuera de las zonas rurales para que en ese momento haya más vigilancia a ver quiénes entregan, quiénes verifican, cuántas armas se entregan. Y es un periodo que requerimos necesariamente para distensionar, no zona de distension, sino para distensionar y llegar a la firma de La Habana. Esas zonas de concentración son necesarias. Yo espero como huilense que en La Habana no nos pacten una, pero necesariamente la FARC habla de 80, la ONU creo que ha hablado máximo de 15. Ahí se llegará a un punto intermedio y aspiramos que no sea el departamento de Luila, pero esas zonas de concentración se requieren como un espacio territorial para la entrega de las armas y para el periodo de desarme de la guerrilla colombiana. En el Plan Nacional de Desarrollo, senador, ¿cómo quedó el departamento de Luila? Hombre, siempre, nunca uno está contento. La navegabilidad del río Mandelín la requerimos de Puerto Salgar hacia adelante, de Dorada hacia adelante. Ganamos en el da doble calzada Neiva-San Agustín que ya arrancó, pero no es una doble calzada, sino en ciertas variantes, pero es una mejora de la vía. Falta PP Espinal-Neiva, los huilenses reclamamos la continuidad de las obras que hicimos con el presidente Uribe, Colombia, la Uribe, irnos para letar a Popayá le falta, pequeño, pero bueno, por el lado amable, te sale a paico, se está terminando, la piscicultura continúa, el cafecito ha mejorado, así que no, todo es malo. Pero en una etapa de post-conflicto, tenía que haber piscicultura, tiene que regresar la ganadería intensiva, el café especial es bandera, tenemos una escuela de café en Pitalito Huila que lidera el Sena, tenemos que apoyar el sector agrícola, nosotros seguimos siendo agrícolas y un potencial, una potencialidad, Jorge, turismo. ¿Usted conoce San Agustín? Le pregunto, no, buena parte de los colombianos. La riqueza arqueológica de San Agustín es 100 veces superior a Machu Picchu, San Agustín es 2000 años antes de Cristo, Machu Picchu es 1600 después de Cristo, pero la gente no conoce porque la gente dice Pitalito, la gente cree que estamos en tanques y todavía combatiendo el sur de Huila, el desierto de la Tatacoa, Rivera, una de las apuestas centrales del departamento es el potencial turístico, tenemos mucho para mostrar y mucho para mostrarle no solamente a los colombianos sino al resto del mundo, el departamento tiene como salir adelante y el departamento de los departamentos más afectados con la violencia, el PIB, la migración del capital ha sido el departamento de Huila, pero yo sé que los colombianos van a ser generosos y en los próximos presupuestos en este momento de plan de inversiones allá se va a focalizar parte de la inversión nacional que hay que desarrollar después de que se firme el acuerdo porque el Huila ha sido de los departamentos más afectados en todo este periodo de violencia, acordémonos todo lo que ha sucedido allá, acordémonos de las canciones de Villamil, del Pato y Guayabero, acordémonos de las canciones del Balsino, la historia de la FAR en esta zona del Tolima grande, de arriba de Planadas, de Gaitania y la historia de la FAR en San Vicente, en Caquetá ha estado muy ligada al departamento del Huila, Tolima y Caquetá así que así como hemos sido afectados nosotros reclamamos que parte de la inversión del país se vaya a esta zona surcolombiana. Muy bien, son las opiniones del senador Hernán Andrade y finalmente del senador Andrade ¿cuál es ese mensaje que usted desde el legislativo le envía a todos los colombianos y a los huilenses sus paisanos en torno a la actividad legislativa que usted viene desarrollando al interior del Congreso de la República y especialmente para este tema de la paz? Jorge, yo le he dedicado los seis años a este tema los seis años de 2010 a 2016 he perdido los votos que usted nos imagina de 33 bajé a 20 mil en mi tierrita no previamente por mal senador por estar metido en este tema de la paz mi mensaje la actividad legislativa es esta porque yo estoy pensando en el debate de cultivos ilícitos que va ligado hicimos el debate de falsos testigos porque una de las razones es usted imagina justicia transicional con una con una con una flagelo como el de los falsos testigos una fábrica tengo una cosa en la cabeza el exceso de seguridad se volvió caché en Colombia tener escoltas el que más escoltas tiene es el que más estatus tiene yo creo que hasta para los senadores están sobrando ya las escoltas y los carros blindados hay que replantear esa seguridad esos carros blindados para la gente que se va a reintegrar para los líderes sociales para restitución de tierras yo creo que hay que reformular el gasto en materia de seguridad pero fíjate todo lo que uno va pensando seguridad falsos testigos el tema de narcotráfico va ligado con el proceso de paz así que mis energías están mi capacidad mental intelectual física de recorrer el país es vender la posibilidad de paz y viene una tarea ustedes se imaginan la tarea que tenemos del 20 de julio en adelante en desarrollar el acuerdo de la Habana ya en Cartagena se constituyó una mesa de trabajo esta semana tenemos retiros espirituales como buenos conservadores y los conservadores tenemos que cumplir un papel activo en esta casi como la cumplimos en este posconflicto así que mis energías van dedicadas por supuesto a mi región a la región surcolombiana pero no solamente a mi región a Colombia entera para ver si en el desarrollo legislativo logramos un país incluyente y una mejor Colombia así que mis energías en mi capacidad y mi caudal legislativo digo yo caudal electoral todo 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 dedicado a este esfuerzo porque no tenemos otra oportunidad Jorge no es una frase de cajón estamos cerca y lo vamos a conseguir así que toda la tarea legislativa que adelantaré aquí en adelante en temas de justicia en temas del debate en narcotráfico en temas de seguridad y en los proyectos que me entreguen los dedicaré sin ahorro alguno y sin cálculo político alguno a consolidar este proyecto de paz senador Andrade muchas gracias por estar en senderos de paz como me alegra que me hayan invitado para este tema muy amable este tema es fundamental bueno fueron las opiniones del senador Hernán Andrade Serrano aquí en senderos de paz esperamos que ustedes queridos televidentes hayan podido formar una opinión en torno a este sensible tema de la paz este es senderos de paz y los esperamos en una próxima oportunidad hasta entonces y los esperamos